Mejmed, estoy muy triste para conversar. Yo también estoy triste. Es decir, no puedo ser el culpable de todo, ¿no crees? No puedes esperar que Meleka reciba todo. Los dos son mis hijos. Ambos necesitan de mí. ¿Entonces dices que la culpa es mía? No, pero... Eso es lo que dices, que la culpa es mía. Gumus, no es lo que quise decir. Gumus. No me importas, no te presto atención, ¿eso crees? ¿Acaso me equivoco? Yo también necesito cariño. Por un lado, el trabajo y por el otro, Mejmed. ¿Cómo voy a ocuparme de todo? Por favor, por favor, entiéndeme. Por favor, ponte en mi lugar. ¿Por qué no haces un esfuerzo para mejorar todo esto? ¿Esfuerzo?